¡Sube, sube, 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 sube! ¡No nos vamos arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡No nos vamos arriba, 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 arriba! ¡Ahora! ¡Yo estoy derecha y no te falo! ¡Cante conmigo! ¡Si tú supieras lo que te quiero! ¡Ahora! ¡Como dice! ¡Cantene! De esas no dicen Ahora vamos Vamos Cández Las almas Vamos conmigo Vamos juntando Los grupos Y todo el mundo Nos vamos Para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más abajo Baje, baje Y otro baja Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Ahora Vamos Vamos, cantamos Ahora Como dice Dale para gasolina Vamos Vamos Y lo vamos Lo vamos Lo vamos Vamos, cantando Ahora vamos Cante Segunda voz Vamos Vamos Otra noche